Somos una universidad que se asume no como un fin en sí misma, sino como que se interpreta como un bien público, como un haber social que sólo encuentra su finalidad, orientación y sus estándares de exigencia precisamente en el servicio que sea capaz de dar a la sociedad. Sostenemos además que las implicaciones de esta autocomprensión deben entenderse más allá del discurso institucional para infiltrarse en el etos de la comunidad. En esta radicalidad no hacemos más que intentar ser congruentes con la orientación ignaciana de poner el amor más en las obras que en las palabras. Así pues, la primera exigencia en el empeño del Ibero Puebla para ser una universidad histórica, orientada a intervenir en la realidad para ser la más digna para todas y todos, especialmente para quienes más han sufrido y sufren las injusticias estructurales, consiste justo en conocer rigurosamente esa realidad que deseamos transformar. La realidad mexicana se encuentra atravesada por una serie de problemáticas estructurales que condicionan el pleno goce de los derechos y vulneran la dignidad de la mayoría de la población. Quizá el más notorio de esos problemas que se ha convertido en el ominoso rostro de México ante el resto del mundo, es el problema de la macrocriminalidad expresada por la violencia cruel. Hablar de la macrocriminalidad en nuestro país es hablar también de la corrupción y la impunidad, puesto que el poder que los cárteles han adquirido en nuestro país no habría sido posible sin la complicidad del poder político sostenido a lo largo de muchos años. Complicidad expresada en múltiples maneras, como la comisión, la omisión, la simulación o abierto contubernio con los grupos del crimen organizado. No es casualidad que México aparezca en el último lugar en el índice de corrupción entre los países ricos de la OCDE. En el ámbito económico, el panorama no es mejor. Según el reporte más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo que mide la pobreza en México, solo el 21.9% de la población no vive en condiciones de vulnerabilidad, mientras que el 41.9%, es decir, más de 52 millones de mexicanos y mexicanas, son consideradas en situación de pobreza, de los cuales por lo menos 9 millones sobreviven en condiciones de pobreza extrema. El anterior contexto ha sido caldo de cultivo propicio para generar un clima polarizado en la sociedad mexicana, que lejos de diluirse tras la contienda electoral del año pasado, se han mantenido en niveles muy altos, lo cual constituye un obstáculo muy importante para que se produzca diálogo y la construcción de consensos básicos para avanzar hacia el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y la solución de los problemas más urgentes para nuestro país. Hoy por hoy, ser capaces de alimentar una esperanza entre los jóvenes, desde la cual puedan construir un futuro igualmente esperanzador, como nos ha pedido el padre Arturo Sosa en las Preferencias Apostólicas Universales, supone no solo animarlos a dar respuestas asistenciales puntuales a las graves necesidades de los más vulnerables, sino que elaborar con ellos un nuevo mapa de ruta para la humanidad entera. Cito Yakuría, se conoce la realidad cuando, además de hacerse cargo de la realidad y de cargar con la realidad, uno se encarga de la realidad misma. Es decir, pasamos de un momento neoético donde nos acercamos a la realidad para cargar la misma a un momento ético, pero para Yakuría era sobre todo clave el momento práxico, cuando nos encargamos de la propia realidad. Asimismo, en sociedades cada vez más individualizadas y distanciadas de los procesos sociales, la universidad debe servir como agro pública, como espacio de diálogo donde puedan deliberarse las problemáticas sociales con distintos enfoques y perspectivas. Por todo ello, expresamos nuestro mayor deseo y disposición para diseñar un mapa de alianzas estratégicas de manera preferente con las universidades jesuitas de todo el mundo, en el espíritu del llamado que nos ha hecho el padre general Arturo Sosa, a la colaboración creativa para llevar adelante nuestra misión. Gracias por ver el video.